Maneras en las que te están estafando. Este es el motivo por el cual nunca deberías comprar palomitas en el cine. Hace poco se descubrió que los cines estafan a todos sus compradores. Y es que hay una razón por la cual siempre terminas comprando el cubo grande de palomitas sin siquiera darte cuenta. Todo es debido al llamado efecto señuelo, una estrategia que usan los cines para hacerle creer al comprador que gastar más dinero significará más contenido, cuando en realidad es todo lo contrario. El efecto funciona así. Imagina que vas con tu pareja y deciden pagar las entradas y las palomitas entre los dos. Tu pareja paga las entradas y tú las palomitas, así que vas a comprarlas. Y una vez miras los carteles, te percatas de que las palomitas pequeñas cuestan 2 dólares, las medianas 2 dólares con 50 centavos y las grandes 2 dólares con 70 centavos. Normalmente comprarías las medianas, pues estas traen más contenido y solo cuestan 50 centavos más que las pequeñas. Pero es ahí donde te das cuenta que entre las palomitas medianas y las grandes, tan solo hay 20 centavos de diferencia. Entonces tu cerebro hace un pequeño proceso mental y decide que lo más conveniente es comprar las palomitas grandes porque solo son 20 centavos más caras que las medianas. Pero no creas que esta técnica solo se usa en los cines, pues la mayoría de empresas aprovechan los precios del medio como señuelo para hacerte creer a ti que siempre ganas. Sin embargo, una táctica mucho más sorprendente es la que usan las compañías fabricantes de bloqueador solar. Y esta es la razón por la cual nunca deberías comprar sus productos. A pesar de que te hagan creer que entre más caro sea el bloqueador, más protección solar recibirás, en realidad esto es una descarada mentira. Pues el problema no es que esto signifique que te quemarás menos, sino que de hecho lo máximo que tu cuerpo necesita es un factor de protección 50. Y pagar por cualquier número arriba de este es como tirar tu dinero a la basura. Aunque algo mucho más sorprendente es el hecho de que cuando comes helado, en realidad estás comiendo aire y solo una pequeña parte es helado como tal. Esto es debido a que muchas compañías inyectan las bolas de helado con aire para que estas se inflen y dupliquen su tamaño. Algunas son tan descaradas que son capaces de inflarlos hasta en un 50% rebajando su calidad de forma extrema. Es por eso que si alguna vez vas a comprar helado y no lo sientes de muy buena calidad, no es debido a que los productos sean malos, sino que en realidad lo que estás comiendo es aire con un poco de helado. Y no creas que esta estrategia solo la utilizan las heladerías, sino que de hecho la mayoría de las compañías famosas manipulan su comida para que parezca algo 10 veces más rico de lo que en realidad es. En los comerciales, los platillos están perfectamente acomodados y diseñados meticulosamente para que cada ingrediente luzca perfecto, cuando en realidad ni siquiera se parecen. Lo más sorprendente de esto es que hay un trabajo llamado maquillista de alimentos. Esta persona se encarga de que la comida se vea más apetecible utilizando todo tipo de técnicas. Es por eso que nunca debes creer en lo que ves en este tipo de publicaciones, pues de lo contrario puede que te lleves una gran decepción.